En Cartagena ya lo tenemos todo preparado para el envío a Toledo del privilegio rodado de Alfonso X que custodiamos en el Archivo Municipal, el pergamino que formará parte de la gran exposición que se celebra en su ciudad natal y que conmemora el octavo centenario de su nacimiento. Una exposición que pondrá de relieve la trascendencia de un rey apasionado a las ciencias y a la cultura. Alfonso X convirtió a Cartagena en la primera ciudad castellana de la región. Creó el consejo del que es heredero el ayuntamiento y dibujó también el control del municipio con fronteras parecidas a las que tenemos actualmente. El privilegio que mandamos a la exposición propició el asentamiento de caballeros, hidalgos y burgueses con los mismos derechos que tenían en la ciudad de Toledo. En definitiva, como nos ha explicado también en muchas ocasiones nuestro cronista oficial, Luis Miguel Pérez Adán, el rey sabio fue esencial en la historia de Cartagena. ¡Gracias!